Buenas noches, hoy una de las mejores cervezas Belgian Strong dentro del mundo cervecero, conocida y reconocida por expertos cerveceros, Golden Drug Classic. Así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Golden Drug Classic, fabricada en Bélgica, de la cervecería Stimberg, a cargo de Jeff Berseille, CEO de la cervecería. Así que veamos algo de su original diseño. Botella Stuby, tradicional de las cervezas fuertes de Bélgica. Etiqueta termoformada, adherida a la botella. Diseño en blanco, que resalta en la estantería. En la parte superior, cervecería Stimberg. Y al centro, el poderoso dragón dorado, custodiando a su tesoro. Golden Drug en rojo. Y por debajo, Classic, la auténtica triple rojo rubí. Sin lugar a dudas, uno de los diseños más prestigiosos dentro del mundo cervecero. Es una ale, una Belgian Strong Dark Ale, de fermentación alta, con una segunda fermentación en botella, que utiliza levadura de vino. Considerada también como una barley wine, 10.5 grados de alcohol por volumen. 330 mililitros de ingredientes agua, malta de cebada. Tiene tres veces más malta que las tipo pilsen. Esto la convierte en una triple, lúpulo, levadura, azúcar y caramelo. Se recuerda ver entre los 8 y 12 grados centígrados, fresca, o como muchos la denominan, temperatura de bodega. Así que después del corte veamos algo de la leyenda del dragón dorado. Su leyenda cuenta que el Golden Drug o dragón dorado adornaba la proa del drácar en la que el rey noruego Sigurd Magnusson partió las cruzadas en 1111. Cuenta una historia que en su viaje a Tierra Santa, el rey balduino le obsequió una invaluable reliquia, un pedazo de la Veracruz, quien juró llevar a Noruega. Después de muchas batallas, incluyendo la lucha contra los musulmanes en la península ibérica y las Islas Baleares, Sigurd tomó la ciudad de Sidón. Posteriormente, el guerrero regaló la estatua al emperador de Constantinopla, actual Estambul, Alejo I, para que la colocase en la cúpula de Santa Sofía. Al cabo de apenas un siglo, el conde balduino IX de Flandes llevó a la magnífica estatua a tierras flamencas, donde el dragón noruego acabó en poder de la ciudad de Brujas. En 1382, tras la batalla de Biberhaus Tells, otra leyenda dice que los guerreros ganteses retiraron el dragón como botín de guerra de la catedral de San Dorciano en Brujas. Se colocó en la cúspide y el campanario de Gante, la torre donde se guardaban los documentos municipales en la sala secreta. El dragón dorado se convirtió en su custodio, símbolo de la libertad y el poder de la ciudad. Tras un largo viaje que comenzara en Escandinavia, en un barco vikingo, el dragón dorado continúa brillando en las alturas. Custodio de la ciudad desde hace casi 700 años y es una parte inseparable de la identidad de Gante, terca, obstinada, decidida, fuerte e independiente. Hoy en día, Gutenberg Classic es un trofeo y una recompensa para todos los titanes cerveceros. Se recuenta bien en una tulipa o copa de boca cerrada o en el misterioso huevo de dragón que en el fondo tiene grabado a su dragón dorado. Es un vaso con puntos de nucleación que generará un flujo constante de burbujas. Obtendremos una mejor apariencia con una espuma, aumentará el aroma y el sabor. Así que destapemos y sirvamos. ¡Suscríbete al canal de Gante, ¡Suscríbete al canal de Gante, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final de video te dejo una lista de prexión con alguna de las cervezas más famosas de Bélgica. Y por aquí te dejo Golden Track 9000, cuádruple. Así que veamos. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! Es un marrón... ...rojo rubí en los bordes del vaso. Ligeramente turbia, muy buena corona de espuma, espuma beige, burbuja fina, cremosa, duradera, de buena retención. ¡Perfecta la vista! ¡Vaya! ¡Qué bien funciona su vaso! ¡Vaya, qué bien! Ok, vayamos con las notas aromáticas. ¡Vaya! ¡Vaya! Aromas fuertes, dulce, caramelo, maltosa, ligero a café, levadura, frutos secos destacan. Pero... ¡Wow! Huele muy, muy bien. Huele muy, muy bien. Ok, no esperemos más. Vayamos a lo bueno. ¡Salud! Siempre he considerado que una buena cerveza debe tener sabores profundos, complejos, equilibrados. Y en Golden Drag Classic los encontramos. Inicia con notas amaltas tostadas, afrutadas, frutas maduras. Inicia dulce y como es de imaginarse, se vuelve muy cálida. Aquí aparecen esos 10.5 grados. No hay que subestimarlos. Si es la primera vez que pruebas esta Golden Drag, encontrarás notas a brandy y madera de barricas de vino. Aquí destaca su segunda fermentación. También hay notas de caramelo, algo a plátano, café, chocolate. El amargor, ligeramente terroso. Es de cuerpo completo. De textura suave. Mediana carbonatación. El final es agridulce. Largo. Una vez más es cálida. Y muy, muy deliciosa. Espectacular cerveza. Vaya. Muy, muy bien. Para maridaje, carnes rojas asadas, un buen corte, quesos curados y fuertes. Manchego, Gouda, Edam, Roquefort. Creo que se llevaría muy bien con eso. El final de Golden Drag Classic es que es una cerveza que impone. Solo una minoría podrá negar que es una de las mejores y más agradables cervezas. Perfecta para cerveceros expertos y exigentes. También es recomendable para aquellos que se están adentrando al mundo de la cerveza artesanal y premium. Debido a que Golden Drag Classic representa uno de los mejores ejemplos dentro de su estilo. Y será una nueva y agradable experiencia. Solo recuerden una vez más que esta cerveza es para beberla calmadamente, sin prisas. Es para disfrutarla. Sus 10.5 grados hay que tenerle respeto. Es una cerveza compleja. Una triple que evoluciona en aspecto, aromas y sabores. Si la dejas en guarda un par de años. Que obviamente nunca llegan. Es como la llama Golden Drag. Una cerveza viva. Esta cerveza es ideal para beberla como aperitivo o digestivo. Tiene innumerables medallas internacionales de bronce, plata y oro. ¿Y qué más podríamos pedir de una excelente cerveza? Obviamente, de calificación, le doy 10 estrellas de 10. ¿Qué nos esperará con las demás Golden Drag? Antes de despedirme, no te pierdas la serie completa de Golden Drag. La próxima será 9000. Gracias a Golden Drag México por su apoyo. En la descripción del video te dejo los enlaces de sus redes sociales. Por si desean visitarlos y suscribirse. Y de paso, envíales un saludo de mi parte. También te dejo un enlace donde podrás encontrarlas. Ok, muchas gracias a todos por ver el video. Saludos a todos los suscriptores. Y si aún no estás suscrito y si te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero. Considera suscribirte al canal. No se te olvide dejar tu like. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Eso fue El Vierblogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y los dejo con sus fotografías. El Vierblogger. El Vierblogger.